Voy volando, estamos fly, fly, fly Siempre creando en la nai, nai, nai Y si no, que mai, vai, 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 vai Esto es como filoteco, nai, 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 yeah Sigo y pego, consiguiendo lo que anhelo Voy en vuelo, viaje sin retorno Y yo modo monstruo Los males revoco, se desenfoca Mirando a otro, no se vuelvan locos No pierdan el foco, y yo soy un loco Por ser distinto a todo Solo un caminante que no está roto Letras más en grande La poesía en mi arte En un errante seguiré bastante Recuerdo el antes, pensando en pensarte Y siendo constante Con lo importante, soy un tema aparte En cuatro paredes yo debo equilibrarme Si tengo, claro, claro, el después y el antes ¿Quién estuvo? ¿Quién estuvo? Cuando no era tarde Más de uno, más de uno solía ayudarme Los ojos son un pasaje al alma Sé que tienes, mirando está la cara Debió atarse y el destino no ayudaba Y yo siempre era el que lo apuraba Si yo no quiero dañarte Solo quiero ir pa' delante Veo solo lo importante No voy a equivocarme Si subo como espuma Y me siento como Buda Muchos que seguen espuma Pero sin garra filuda Todos quieren escapar de esta realidad Las pantallas quieren distraer Mientras todo mal Pero a la vez estoy bien No voy a saltar a la trampa del azar Esto se trata de variar De abajo salí Se enojan porque subí Y no es na' lo que sabí Ni cómo viví Voy vio como Jimmy Mi letra no la escribe otro MC Volando estamos fly, fly, fly Siempre creando el anay, nay, nay Y si no que mai, vai, 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 vai Esto con filo de Kunai, nay, nay Volando estamos fly, fly, fly Siempre creando el anay, nay, nay Y si no que mai, vai, 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 vai Esto con filo de Kunai, nay, nay Sigo y pego consiguiendo los caneros Voy en vuelo, viaje sin retorno Y yo modo monstruo Los males revocos se desenfocan Mirando a otro, no se vuelvan locos No pierdan el foco No pierdan el foco Restless, come down Yo ahora solo en MV, ey Vamos por otro escalón